¡Muy buenas! Yo soy Bishop Jack y este es mi primer video en YouTube, así que estoy feliz, estoy muy contento, aquí tienen mi mundo, mi primer mundo en el cual yo aprendí Minecraft y vamos a, alguna vez, algún día les voy a enseñar y hacer un tour, este es el mundo en que yo aprendí a hacer varias cosas, este túnel, este puente me lleva a mi laboratorio de experiencia o Zombie Grinder, esa es mi casa, una casa que todavía falta por terminar, me he dedicado más bien a la aventura, pero la razón que estoy aquí es porque vamos a comenzar una serie que va a ser un tutorial para la gente que no tiene mucha experiencia, yo tampoco tengo mucha experiencia, pero bueno, les voy a enseñar todo lo que he aprendido, vamos a tener muchas aventuras y a pasarlo bien, lo que sí quiero decirles es que este canal de YouTube va a ser un canal para toda la familia, no va a haber malas palabras, no va a haber insultos, va a ser para que puedan ver todos, desde niños, adultos, sin necesidad de taparse los oídos, así que vamos de una para la creación de un nuevo mundo, vamos a crear un mundo con ustedes, yo les voy a ir enseñando y por favor pongan en sus comentarios lo que quisieran ver y lógicamente vamos a tratar de complacer a todos y esperemos que lo pasen bien como yo voy a pasarlo bien enseñándoles a ustedes, con una bella puesta de sol me voy a despedir de este mundo, adiós y vamos a crear el nuevo mundo, voy a salir de aquí, aquí estamos, vamos a poner single player y vamos a poner create a new world y se me ocurrió un nombre simpático, vamos a poner tarzán de la selva, vamos a poner en cheats on para poder, si es necesario cambiar la luz en el mundo y aquí lo que vamos a poner es tutorial en español, bueno vamos a crear el mundo en survival y vamos a ver que tal, que tal nos sale de este mundo, ustedes me pueden seguir con esa misma semilla lo que puse ahí tutorial en español, es una semilla que ustedes pueden crear igual que yo y van a salir en el mismo mundo, oh, oigo perritos, oh, miren, ahí están lobos que maravilla, necesitamos matar algunos cuantos esqueletos para poder domesticarlos ok, me voy a cambiar esta visión y veamos que podemos hacer por aquí lo primero que se necesita siempre en minecraft es madera para eso que apareció en la esquina superior derecha es un logro y para crear ese logro lo que haces es abrir tu inventario y eso es lo que nos está enseñando ahí, hay varios perros, que maravilla bueno, vamos, primero hay que colectar madera y para esto tenemos otro logro que es que hemos conseguido madera ahora con el mismo tronco que hemos cortado vamos a seguir cortando el arbolito esto es una de las primordiales cosas es conseguir madera para así crear tu tu tabla para hacer instrumentos o para crear herramientas que se llama crafting table en inglés vamos a romper todo el árbol, vamos a cortar todo el árbol y vamos a seguir, espero que no se haga muy de noche rápido de noche rápido y vamos a ver si es que encontramos una cueva o algo así ok, ahora que ya tengo esto si ven esa semilla de árbol la vamos a plantar aquí a mi siempre me gusta volver a plantar lo que yo corto porque así mantenemos al ecosistema bien, vamos a conseguir esto hola perrito, nunca le peguen a un perro porque si no se va en contra de ustedes aquí tenemos uno, vamos a guardar esta semilla una cueva, perfecto, me está gustando este mundo después vamos a explorar, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sobrevivir la primera noche esta es una cueva pequeña a ver que hay por acá antes de que se haga de noche que bien, hay muchos perros vamos a ver si es que podemos conseguir un esqueleto porque si matamos un esqueleto podemos domesticarlos muy bien, lo primero que vamos a hacer abren su inventario y aquí vamos a transformar la madera en tablas lo que se llama planks en inglés vamos a colectar todas para colectar de aquí pueden hacer un clic izquierdo o un clic derecho a mi me gusta hacer un shift o sea la shift en clic izquierdo y se colecta todo tenemos 40 con estas 40 lo que vamos a hacer es crear la tabla de trabajo esta es la tabla de trabajo conseguimos la tabla de trabajo y tenemos otro otro logro vamos a ponerlo acá y con esta tabla de trabajo podemos crear nuestros instrumentos nuestras herramientas y tenemos que hacerlo rápido porque si no se vuelve muy de noche vamos a crear unos palos y después herramientas lo que primero vamos a hacer es crear palos lo que hice es hacer un clic izquierdo aquí tenemos que hacer un clic izquierdo y si lo mantienes le llevas para abajo mueves para abajo el mouse se divide en dos y ahí tenemos para crear palos necesitamos palos voy a crear un stack de palos un stack se llama 64 que es lo máximo que puedes poner en un cuadrado solamente tenemos cuatro maderitas cuatro tablas ahora lo que vamos a hacer es lo más importante es para minar hacer minar algo es crearte un pico o una pica con esto ya tenemos el pico y dice time to mine es el tiempo para comenzar la minería y lo que vamos a hacer aquí porque yo vi esto de acá es carbón vamos a conseguir carbón eso que oyen ahí es experiencia que es la barrita verde que se va llenando a medida que vas minando consigues experiencia puedes minar o cuando vas a sembrar y creas tus propios sembríos igual voy a conseguir esto de aquí es carbón que me va a ayudar también para para ir creando antorchas que es muy necesario para la noche vamos a buscar otra cosa muy importante es el crear mejores instrumentos o mejores herramientas entonces vamos a hacer una herramienta de piedra porque eso nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido a minar más rápido vamos a poner un palito vamos a hacer lo mismo que hicimos pero ahora estamos haciendo de piedra y esto nos ayuda a mejorar ahí dice getting an upgrade hemos mejorado nuestros instrumentos y ahora vamos a seguir con el clic izquierdo vamos rompiendo los cuadrados ese ruido de id quiere decir que hay una una cueva cerca y ahí tenemos esto aquí vamos a crear nuestro escondite por la noche hay otros saplings y si ven el árbol que cortamos ya creció a ver si es que nos ha dado alguna de vez en cuando te dan manzanas que son buenas otro más hola perrito no tiras necesito hacerte domesticarte y hacerte mi amigo y así me ayudas ok vamos a cerrar un poco la cuevita y prepararnos para la noche voy a necesitar un poco de madera más de madera aquí vamos a poner una puerta perdón disculpen creamos creamos un hacha tengo suficiente para hacer un hacha un palito otro palito y vamos a poner tres así tenemos el hacha y vamos a cortar otro árbol si te damos cortar otro árbol hola no te vayas por favor quédate aquí conmigo ok lo primero es colectar madera con el como ya les dije con el clic izquierdo se rompen los gozos para poner un un bloque o una madera debajo saltas con el spacebar y pones con el clic derecho la madera en este caso la madera vamos a muy bien ahora vamos con esta madera ya tenemos varias maneras vamos a necesitar madera para muchas cosas teníamos arbolitos a ver déjeme pausarle un ratito disculpen lo que pasa es que mis hijos habían puesto dejado la televisión en pausa y se inició por ella sola bueno sigamos tengo dos hijos y ellos también hacen sus videos en youtube si los quieren ver son en inglés tienen que escribir buscar por me like by 50 ya voy a dejar en la descripción también para que puedan ver sus videos y mi otro hijo es stevenstein 50 así que stevenstein 50 ahora vamos a ver tenemos madera que más necesitamos estamos crear más cosas veamos que tenemos por aquí hoy me está gustando este mundo no se vayan perros donde se fueron mis perritos tenemos que encontrar esqueletos para esto está interesante una cosa que es importante es tratar de conseguir las coordenadas de donde te vas a quedar para eso lo que vamos a hacer es un snapshot entonces ponemos primero para ver las coordenadas y donde estás estamos aquí y entonces déjame ponerlo así aquí van a ver que estamos en taiga taiga es el el territorio donde estamos ahora son varios los territorios y nuestras coordenadas aquí este oeste estamos en 255 positivo y estamos la z norte sur 264 positivo y estamos en una altura desde el bedrock o el la base del mundo de 75 entonces ahora lo que vamos a hacer es para conseguir un snapshot una foto de donde estamos en nuestra localidad aplasten el F2 y ahí dice ahí abajo save screenshot y con esto ya sabemos podemos ir a buscar después les enseño cómo ir a buscar en el en el computador su foto ahora tenemos que crear una puerta se está volviendo oscuro y vamos a hacer varias cosas vamos acá a nuestra mesa vamos a crear antorchas vamos a poner 4 6 8 12 16 vamos a dejar unos cuantos carbones para el horno porque vamos a necesitar comida y lo que a me gusta es ordenar las cosas después vamos a ordenarlas mejor pero ahora necesitamos poner cierta un poco de luz aquí para que no nos salgan no nos aparezcan criaturas hostiles tenemos que cerrar un poco esto así que vamos a minar vamos a dejar una ventana ahí oh perdón perfecto tenemos que sobrevivir la primera noche es lo más importante ya sobreviviendo la primera noche después se vuelve más fácil tenemos que conseguir comida y todo a ver vamos a bloquear esto no sé si nueve sea suficiente dejar una ventana así vamos a buscar un poquito más vamos a poner acá luz una antorcha y otra antorcha en la noche nos va a ayudar eso a ubicarnos dónde está ándale ok bueno les puedo contar que he estado con gran ilusión de hacer mi primer video he hecho varios videos pero yo soy el peor crítico de mí mismo y no me gustan y no me gustan y mis hijos se reían ya tenía todo estaba totalmente contento de tener mi primer video y lo borré por error pero eso pasa vamos a crear más más tablones de madera y con esto vamos a crear una puerta que es muy importante para que no nos entren criaturas no deseadas vamos a poner acá oscuro que maravilla puse la puerta mal pero bueno como verán no soy tampoco tan experto vamos a poner esto aquí vamos a arreglar eso todo se puede arreglar es lo que me encanta de minecraft si no tienen el el juego de minecraft y les gusta lo que están viendo pues comprenlo es no es tan caro es como 25 dólares creo que costó ya ahí está nuestra puerta y ahora lo que es importante también es antorchas ok vamos a ver tenemos más saplings de arbolitos creo que corté uno por aquí nunca lo repuse vamos a reponerlo ok ahora necesitamos crear más herramientas por aquí ya estamos aquí que vamos a subir la noche podemos dedicarnos a conseguir más provisiones vamos a hacer vamos a hacer más instrumentos necesitamos espada necesitamos tal vez una a ver si es que oímos un esqueleto me gustaría encontrarme esqueletos ok vamos a hacer a mi el orden es una cosa importante en en minecraft porque te vas acostumbrando a mover con el por ejemplo para mover en la barra de abajo para mover utilizas la ruedita del mouse y para eso tienes los controles te vas a opciones y entonces vas a controles y aquí te va explicando todo esto es para invertir el mouse todos los botones para atacar y destroy botón 1 que es el botón izquierdo para pick up block es el botón 3 drop item es la Q y eso vamos a enseñarle para sprint control y el control izquierdo y la W que es para avanzar aquí tienen inventario esto es puedes mover el inventario conseguir las cosas del inventario con los números para abrir tu inventario que aplastas el E y de ahí F2 para el screenshot o la foto cinematic camera no sé que será esto dice none no sé lo que tiene botón 1 botón 2 botón 1 oh no quiero hacer eso reset reset ok no sé cinematic camera tengo que aprender de eso y ya les avisaré jump para saltar el space bar left para shift para el sneak para esconderte o ir despacio y bueno vamos a ir aprendiendo esto es para la izquierda la para la derecha la de retroceder S ir para adelante W para ver los diferentes cuando estás en multiplayer con varios jugadores y streaming esto es para lo que tienen bueno eso es ahí vamos a ver esto es para cambiar la música en los diferentes sonidos pongamos un poquito de música para el volumen los diferentes volúmenes ahí está este es el setup que yo que yo que a mí me gusta video y todo eso poco a poco vamos a ir aprendiendo acerca de esto pero lo importante son los controles estamos en easy después podremos cambiar a a normal pero ahora easy para ir aprendiendo con ustedes ok vamos a seguir minando aquí necesitamos recursos vamos a crear instrumentos vamos a hacer una pala vamos a hacer una espada que es importante ok para hacer oh escuchamos ese ruido es una una araña entonces vamos a hacer una espada es time to strike momento para golpear y vamos a hacer una pala con esto por ahora vamos a tenemos suficientes instrumentos y es básicamente lo que usted no se necesita ahora donde estarás nos arriesgamos vamos vamos a conseguir donde estás oh ahí estás para golpear le haces con la izquierda acabo de conseguir matar a un monstruo y vamos a buscar a ver si es que podemos encontrar un esqueleto porque me interesaría encontrar unos perritos para no perderme voy a dejar un caminito de si ven de antorchas y así podemos conseguir a ver ahí viene otro vente vente a ver si me das uno de tus ojos a ver que nos que bota no boto nada o si ay que pasó no me están dando nada zombie vente zombie ay que es difícil matarte vamos a saltar y golpearte ya cuando saltas y le golpeas le das más fuerte ay y esta araña nunca me dio déjeme ver no me dio cuerda pareció que había botado una cuerda pero no no la colecté otro zombie 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 vamos necesito colectar comida pronto a ver si es que puedo ah que haya bueno lo que se llaman biomes en minecraft son eh territorios en a los que tú pues que vas a tener varios territorios hay planicies hay montañas y todo eso disculpen y nosotros estamos ahora en uno que se llama taiga como ya lo expliqué antes vamos a ver si es que podemos conseguir comida o no el la criatura más indeseada es los creepers para que no explotar tienes que golpearle y te vas para atrás no explotes no explotes a ver si te puedo matar ya te maté y eso es lo que nos da gunpowder ese ese es el que yo quiero vamos a escondernos aquí escóndete ya dame huesito ya necesito más ¿dónde? oigo otro ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí abajo ¿dónde estás? me conseguiste por detrás eso más huesitos eso a ver si podemos conseguir un perro ok vamos que salga la luz del día vamos vamos a ver que podemos conseguir por acá bueno como les estaba contando al principio hace unos cinco meses que yo compré este juego y he jugado varias horas para aprender hay otro esqueleto ahí bien vente vente ¿qué? ¿me diste hueso? no me diste hueso ajá me dio que maravilla tenemos un no está muy bueno está desgastado pero tengo un arco y eso me gusta la carne de zombie no es buena a veces te te envenena puedes llegar a morir si es que no tienes todo ahí hay otro creeper bueno oh hay varios creeper vamos 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 ahora no me acuerdo dónde está mi casa ya ves ahí veo ahí veo aquí hay otro creeper oh correr 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 para correr para correr aplastas el control key y así sales ok necesito comer algo voy a comerla oh ahí viene alguien y ese parece un creeper ouch por suerte no me llegaste a a matar vamos a comer esto me dio hambre pero bueno vamos a tener que buscar comida pronto ok reconstruyamos un poco el territorio esa era la palabra que quería hay varios territorios entonces tienes desiertos tienes montaña y esto especialmente lo hago así para no para no caerme es que tengo que oír de algún mob no está bien bueno vamos a hacerlo así vamos a arreglar el territorio aquí vamos a poner así y claro me pueden seguir con con la misma con la misma semilla del del mundo me puede ser pueden hacerlo exactamente lo mismo que estamos haciendo pero eso sí no se dejen matar por los creepers como me está me están atacando vamos a ver que encontramos vamos a ver si es que encontramos comida que es lo más importante vamos por acá entonces para saltar se aplasta el spacebar la barra de espacio y vamos a ver allá hay otro territorio lo que se llamarían los les llaman microclimas o territorios son los biome en inglés y de ahí vamos a ver si es que conseguimos un perrito que son los los perros de esos son los lobos pero ya los puedes domesticar que es excelente a ver veamos que podemos conseguir por aquí estamos ok vamos a poner una antorcha para saber que para allá es el camino en la noche se puede conseguir se puede localizar mejor con la luz que hay varia agua me está gustando este mundo varios laguitos ahí es el río a ver si podemos conseguir comida necesitamos comer a ver bien 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 tenemos chancho cochinitos comida esto significa comida vamos a matar unos cuantos chanchitos para tener provisiones la carne de chancho si te la comes cruda vente para acá no te caigas de la cueva es como si ven aquí hay una entrada esto se llama ravines y esto es una grieta perfecto perfecto tenemos que acordarnos donde está voy a poner una antorcha para señalar y lo que había visto para allá son ovejitas para hacer una cama cuando tienes una cama te acuestas y el tiempo pasa pronto y puedes seguir jugando en el día ok he colectado un poco de carne hay harto chanchito y aquí corderito dame tu lana entonces tenemos lana ese ruido quiere decir que hay una cueva bien no importa que sea negra y vamos a conseguir otra necesitamos tres lanas para hacer una cama no vamos a matar más más ovejitas porque no necesitamos más que eso por ahora ok vamos a alimentarnos de carne de cerdo porque hay hartos cerditos ok yo creo que estamos por ahora me gustó que tenemos aquí perfecto ok yo creo que por acá era nuestro vamos a dejar un un caminito de antorchas para acordarnos ok a ver si es que encontramos nuestra cueva eso es a la grieta de ahí comienza la música muy bien vamos nuestra antorcha estaba por acá a ver pasemos por aquí vamos descubriendo algo más bueno como les decía yo tengo mi facebook le vamos a poner la descripción a todo youtube youtuber le interesa que le aplasten el botón de like porque eso nos da mucho más motivación para seguir haciendo videos vamos a ver por acá así que no se olviden de aplastar el botón de like y también suscríbanse yo sé que es mi primer video pero vamos a pasarlo muy bien a ver yo puse esa antorcha sin saber a dónde me iba después tengo caminos de antorcha y no tengo idea a dónde voy pero bueno vamos a ver si es que podemos conseguir nuestra si es que vemos una antorcha porque quiero crear mi cama hoy otro esqueleto oyeron ok veamos qué hay por aquí a ver si es que esto lleva a algún lado es importante explorar explorar tu mundo es dónde estás gallina bien la carne de gallina es muy buena las gallinas ojo perfecto tenemos una cueva aquí esto se ve prometedor tal vez por aquí se pueda bajar hasta la yes muy bien ok tenemos que señalar esto vamos de nuevo a la casa no me quiero lanzar ahora porque quiero estar mejor preparado porque hay muchas criaturas hostiles ahí en las cuevas pero bueno otra gallinita tenemos que conseguir ok vamos a señalar la cueva aquí a ponerle en un arbolito para saber que aquí hay algo importante que que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a editar un poco el video en la parte de la caminata buscando la cueva y vamos a comenzar a cocinar. Así que voy a jugar un poquito más para enseñarles cómo hacer un horno. Vamos a crear un horno. Para crear un horno lo que se hace es pones cobblestone, que es lo que hemos minado, ocho alrededor y se hace el horno. Y entonces ahora vamos a poder cocinar nuestras carnes. Tenemos siete, tenemos las plumitas que nos botaron las gallinas. Vamos a poner el horno acá. Para depositar el horno le haces un clic derecho, vamos a ponerle ahí. Abrimos con clic derecho, ponemos las carnes ahí. Cada pieza de carbón cocina ocho, así que se van a cocinar. Y tenemos catorce, tenemos comida suficiente para sobrevivir. Lo que quiero ver es ver qué hay por este lado. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Aquí ya me está, mi salud está bien malita. Cada presa de pollo te da tres. Yo tengo que recuperar mis fuerzas. Lo que tienen ahí, van a ver las piernitas de pollo. Van a crecer. Uno, ya son cuatro. Cuatro, siete. Y hay diez, pero todavía no está completo. Para regenerar te tiene que estar completamente la... Y ahí estamos. No, uno más. Ya. Muy bien. Hemos comido, se sigue cocinando. Qué bueno que tengo catorce de chancho. Vamos a dejar que se cocine. Vamos a poner... Pongamos uno. ¿Sabes qué? Lo que vamos a utilizar son las herramientas que no vamos a utilizar. Entonces, tenemos eso. Por ahora, vamos a crear... Vamos a hacernos un baúl. Que es importante tener. Para guardar todas las provisiones y todo lo que hemos ido colectando. Ok. Vamos a poner esto aquí. Después los podemos ordenar mejor. Se abre con el clic derecho. Con el clic izquierdo lo puedes romper y colectar. Vamos a poner... No necesitamos esto. Las plumitas tampoco. Ah. Hagámonos una camita para dormir y así estamos listos para mañana. Para hacer una cama. Ponemos tres. Así. Que esto lo que hace es crear un slab. La mitad de una... De una tabla. Y vamos a poner... La lana que colectamos. Ponemos tres así. Y ahí se nos hace una cama. Y ahora van a ver lo que pasa cuando uno pone la cama. Para poner la cama tienes que tener... Dos bloques desocupados. ¿Dónde ponemos nuestra cama? Acá. Vamos a poner aquí. Y cuando haces un clic para depositar el clic derecho. Y ponemos otro clic derecho para dormir. Y... Estamos durmiendo. Ok. Yo creo que aquí vamos a... Es suficiente por ahora. Voy a editar este video. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto. Espero que aplasten ese like button en el... En el YouTube. Y yo voy a poner en la descripción. Todo lo que he dicho que voy a poner en la descripción. Voy a poner mi Facebook. Y... Si... Vamos teniendo éxito. Voy a crear una cuenta de Twitter. Para que ustedes me consigan más... Más rápido. Yo voy a... Ver los comentarios. Ver lo que ustedes me de... Me escriben en el YouTube. Y... Hasta... Próxima. Adiós.